Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga en este nuevo día. Quiero dar la gracia a Dios primeramente por darme un nuevo día de vida, por darme ánimo, por darme fuerza, fortaleza. La palabra que les voy a hablar del día de hoy es referente al amor. Y la palabra nos va a dirigir a Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 13, y dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios o misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. En ese capítulo de la permanencia del amor, que es el título, nos da muchos ejemplos de lo que es el amor. Y ese es el mensaje de hoy en día para muchas congregaciones, para pastores, apóstoles, que si no tenemos amor, el Señor no nos va a reconocer cuando Él venga. Él nos va a preguntar, ¿dónde está esa abeja perdida? Porque Él fue claro cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo es amado. Él entregó su vida por nosotros. ¿Cuánto hoy en día dan la vida por el hermano? ¿Están preocupados por el hermano? Hoy en día la gente está más preocupada por ellos mismos. Por, ah, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero mostrar esto? ¿Que yo soy esto? ¿Que yo soy el evangelista? ¿Que yo soy el pastor? ¿Que yo soy el hermano? ¿Que yo soy esta persona? ¿Que yo tengo estos bienes? Hablando en general, no solamente las personas de una iglesia o de una congregación. Dios es amor. Dios te va a preguntar si tú pusiste la vida por ese hermano que se fue de la iglesia, por toda esa abeja que tú tienes, esa rencilla, si tú arreglaste todas esas cosas, por amor. Todo lo que viene del amor proviene del Señor, del Verbo, que es Dios mismo. Él dio a su Hijo Jesús por nosotros, por amor. Dios les bendiga.